Música Mi nombre es Enrique Avendaño Muñoz Vengo yo del estado de Santa María Tocatlan Y este pues a pedirle a todos los enfermos este pues de hemodiálisis, diálisis y este para cáncer Pues que Diosito lindo los acompañe y que pues ahora sí que donde quiera que estén que los ayude, los proteja Pues aquí llegamos este a las 6, a las 6 Música 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 Música